Solo tú mi amor, solo tú mi amor, tocaste este corazón y todo se pintó de azul Solo tú mi amor, solo tú mi amor, llenaste todo de ilusión y mi mundo fue mejor Se me hizo costumbre pensarte todas las noches, imaginando un futuro juntos sin reproches Imaginándote tú y yo viajando en nuestro coche Rayos, tú me tienes por las nubes, me encanta la manera en la que me dices amor Te has quedado a mi lado tatuada en mi corazón, y soy cursi y detallista porque tú eres la razón Me gustan tus abrazos, tus besos y tu olor, fragancia de París con aroma de jazmín Viajemos tú y yo y vámonos a otro país, donde sea y donde quiera, solo que sea junto a mí I love you my girl, beautiful, gotta be my kiss Esa manera en la que te enojas y me encelas, y yo me enojo, te ríes y me besas Nena, me tienes enamorado, dame un besito y quédate a mi lado Hoy por ti, si mañana es que muero, son botellas y cigarros para olvidar el dolor Si tus besos son tatuajes, tatúame el cuerpo entero, yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor Hoy por ti, si mañana es que muero, son botellas y cigarros para olvidar el dolor Si tus besos son tatuajes, tatúame el cuerpo entero Yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor Silencio, ma No digas nada, quiero verte sonreír Durmiendo sobre la almohada, que la misión es la misma Eso tenlo por seguro Y que un feliz por siempre solo es cosa de maduro Soy amanecí de malas pensando en el ayer Al ver que el fruto prohibido se nos pudrió sin querer Que tus besos me hacen daños, caricias que me enloquecen Que no vives y yo muero y muero si desapareces Como te explico la manera en que me encantas Atas mis manos al poste, seduciendo mis latidos Las formas en que me apoyas, me quieres y hasta me aguantas Muchos matarían por ti, más yo quiero morir contigo Yo no te miento, así que siendo la ideal A pesar del mal carácter y ese genio bipolar Eres perfecta, no me importan tus defectos Pues mañana estarás en mi piel, pero hoy entre mis textos Voy por ti, si mañana es que muero Son botellas y cigarros para olvidar el dolor Si tus besos son tatuajes, tatuame el cuerpo entero Yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor Hoy por ti, si mañana es que muero Son botellas y cigarros para olvidar el dolor Si tus besos son tatuajes, tatuame el cuerpo entero Yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor Yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor Yo amo todo lo que hago y me encanta hacerte el amor